¿Habéis hecho una serie vosotras? De terror ¿Se te ha ocurrido así de repente? No, pues a nosotros no se nos ha ocurrido Año y Benito Moedano, ¿no? Ella es Moedano Está un poco perdido Oye, yo creo que es en rosa ¿No os gustaría, madre e hija, hacer algo juntas? Hacemos muchas cosas juntas Gracias a Dios Aprovechamos nuestro tiempo Hemos trabajado juntas Y nunca se sabe Nunca se sabe Oye, tema del día Shakira, esa canción Cantante Aquí tenemos aquí una cantante, claro A ver, a mí me parece una pasada lo que ha hecho Ha sido súper directa Ha sacado un tema Que en 24 horas ha sido escuchado por el mundo Y la verdad que Ha usado lo que sabe hacer Que es hacer música Muchas gracias, ¿eres más de Shakira o de Pique Rosa? Yo soy del amor A mí me encanta el amor Me da igual Shakira Que Pique Yo soy del amor Tamara Íñigo Amor Que es lo más bonito ¿Tienes amor? Yo tengo mucho amor Mis hijos, mis nietos Te parece mi familia Empezamos un nuevo año y he leído que vuelves a la tele, Rosa Bueno, el lunes sale un programa de gente maravillosa Y estoy haciendo cosas Pero estoy pensándome otras cosas Y vamos a ver pronto No lo sé La ves, la ves estupenda, ¿no? Sí, la veo guapís Pues entonces Eso es lo importante ¿Te gustaría? Los telespectadores te echan de menos Sí, sí, sí la echan de menos Sí, la echan de menos ¿Por qué no? No ¿Estáis felices? La televisión es lo que tiene ¿Estáis felices? Sí, muy contentas Alejadas de toda polémica familiar y no familia Nada, nada Vamos para adentro Un besito Gracias Gracias